... los sentidos, y al niño como en ti que estabas vivo, porque tu vives en medio de las tormentas y te muestras en las noches más serenas, porque tu cantas en las risas de los niños y tu luz... Tenemos filipense 4-4, 4-4, estén alegres siempre con apellido en el Señor. Por ahí me dijeron que lo habían anotado, porque le costaba mucho ser alegre, y que todo el mundo le decía esa cara, y ella ya, filipense 4-4. Y me dijo, cuando me vea dígame, filipense 4-4, yo ya voy a saber, me decía, de que la alegría tiene que llegar a mi rostro. Y veamos, ya aquí la alegría que llega a nuestro rostro es porque estamos con el Señor adentro, Entonces estamos con el Señor adentro, estamos alegres. Y hoy día en Santiago 1-19. Alguien me dijo el otro día de que ya habíamos empezado con Santiago, que se acordaba cuando vimos a Santiago entero, ahora estamos viendo algunas partes nomás, que era tirador de orejitas, sobre todo con la lengua. Así que por ahí, si tienes tiempo, lean ahí en forma personal Santiago de nuevo. Y aquí en Santiago 1-19 nos dice, Hermanos queridos, que todos sean pronto para escuchar, lentos para hablar y enojarse, porque la ira del hombre no cumple la justicia de Dios. Palabra de Dios. Hermanos queridos, seamos pronto para escuchar y lentos para hablar. Aquí me tira la orejita a mí, pero totalmente, yo tengo que reconocer que me cuesta. Antes me costaba más, ahora ya el Señor me ha ido dando el don de la escucha también. Pero muchas veces nos gusta hablar y cuando empieza la persona a hablar, uno para. Ya el Señor me ha ayudado, así que así también te puede ayudar. Y lentos para enojarnos. A veces somos unos animalitos que nos toca algo y estallamos. Entonces tenemos que pedirle al Señor, cuando vaya, parece que a mí no vaya por acá y me interrumpan y me voy a enojar. Que el Señor me dé ese discernimiento para controlarme. Para controlarme, ya para controlarme y al controlarme ya el Señor me va a dar la paz y mi rostro va a ser de paz y no de enojo. Así que pidiérmelo al Señor hoy día, que nos ayude a hablar menos y a escuchar más. Tú eres Jesús, la fuerza de mi vida. Eres camino que quiero yo seguir, eres Jesús, mi pan de cada día, por ti solo quiero vivir. Eres la luz que me ha iluminado, eres perdón que puedo yo alcanzar. Por tu amor, mi vida hoy ha cambiado, lejos de ti no puedo estar. Y es que tú eres de mi vida la razón, porque tú has habitado en mi corazón. Y es que yo, tu siervo, siempre quiero ser, porque tú eres mi Señor. Y es que tú eres de mi vida la razón, porque tú has habitado en mi corazón. Y es que yo, tu siervo, siempre quiero ser, porque tú eres mi Señor. Eres Jesús, razón de mi alabanza, felicidad que a mi alma invade hoy. Eres la luz que mi vida ya alabanza, y quien me guía a donde voy. A ser Jesús, un canto a tu grandeza, glorificar tu nombre es mi inquietud. Y es que tú eres de mi vida la razón, porque tú has habitado en mi corazón. Y es que tú eres de mi vida la razón, porque tú has habitado en mi corazón. Y es que yo, tu siervo, siempre quiero ser, porque tú eres mi Señor. Tú eres de mi vida la razón, porque tú has habitado en mi corazón. Por eso te amo mi Señor. Tú eres de mi vida la razón, eres la fuerza de mi vida, eres camino para mí. Tú eres de mi vida la razón, eres la luz que me ilumina, y tu perdón quiero alcanzar. Tú eres de mi vida la razón, tú eres de mi vida la razón, por eso te sirvo, por eso te canto, con todo mi corazón.